Hola, soy Jesús Gómez, hago atletismo adaptado en la prueba de 400 y 800 metros con mi guía Francis Campos y mi entrenador Antonio Livencia. Les quería dar las gracias a la Fundación Grupo Sifu por esta beca que me ha concedido y mi objetivo y lo que me gustaría hacer con ella es intentar llegar lo antes posible a un campeonato internacional. Gracias por ver el video.